Chavales, ¿queréis generar pavos totalmente gratis, skins, tarjetas de PSN y mil cosas más? Pues pasaros por aquí abajo que la tenéis en la primera línea de la descripción Y suscribiros a todos los canales que os salen de requisitos Y dicho todo esto, dentro de vídeo ¿Qué haces? Tío ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un pedazo de vídeo Cuando digo pedazo de vídeo, es pedazo de vídeo Pero para verlo ahora mismo tenéis que estar suscritos Os dejo 5 segundos 2, 3, 4, 5 También tenéis que estar activada la campanita Es muy importante también, por favor chavales Dejar vuestro like en este vídeo si os encanta este tipo de contenido Ya que últimamente estamos bastante, pero que bastante escasos en tema de likes Y bueno, muy importante, antes de dejaros con el vídeo Quiero que me he hecho una cuenta de Instagram solamente para Youtube Esta que estáis viendo pantalla es la de Vertoxite Y bueno gente, podéis seguirme aquí Y allí me podéis mandar todo tipo de capturas Compras con mi código de la tienda Que de hecho es este código que estáis viendo aquí Y bueno gente, de verdad, espero que me sigáis Y que me mandéis un montón de capturas de que compréis con mi código Recordad, poner mi código para tener un buen día Y para conseguir el amor de ella Y dicho todo esto, no me enrollo mucho más Tres capturas de gente que ha usado mi código Y ahora sí que sí, dentro vídeo Hola ¿Qué haces tío? ¿Qué estás haciendo? Hola, hola, hola Voy a hacer como si esto no hubiera pasado, ¿vale? ¿Tradeas? Vale, pero... Sí, sí, sí ¿Qué estás haciendo tío? Estaba tomando leche ¿Tomando leche? Sí, sí, sí ¿O haciendo leche? No, 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 no Toma, toma ¿Haciendo leche? Yo creo que estaba... ¿Eh? Bueno, no pasa nada No, no, no Vale, vale ¿Tradeamos tío? ¿Tradeamos tío? Sí, sí, sí Eh, bueno En esa de allá ¿En esa de aquí? ¿En el fondo? Venga, vale Ok, vente aquí Eh... Uff, qué raro tú Qué extraño La gente muy random, macho Vale, vale ¿Por qué hacéis ruidos tan extraños tío? No sé tío No, no, no Vale, ¿tradeas no? ¿Entonces? Vale Pues ¿qué tradeas? Te doy... Enterradoras Enterradoras Cuchilla Una cuchilla Una cuchilla Ciento seis Ciento seis Ciento treinta Ciento seis Ciento treinta A ver A ver A ver A ver Aquí no Dime Ciento treinta Estoy distraído Ciento treinta No sé Si ya sé que estás distraído Guarro Ciento treinta ¿No? Y yo Pero seguro que es Ciento treinta tío Sí, sí, sí Ciento treinta Full purse Full vida ¿Qué haces tío? ¿Qué estás haciendo tío? Guarro tío ¿Pero qué haces tío? A ver Si estás en una cosa Estás en una cosa tío Eso hazlo fuera de... Tío ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo guarro tío? ¿Encima Vegetta? Vegetta Estaba... 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 ¿Vieron un tutorial? Sí, sí ¿Sí? ¿De cómo hacer leche? No, 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 no ¿No? ¿De cómo... De cómo... Hacer una mesa de... De madera De madera Y tú quieres que yo me crea... Que me crea eso, ¿no? Tú... ¿Pertendes que yo me crea eso? O sea... Es verdad, es verdad Bueno... Espera, esperate, esperate Aquí me puedes escambiar, ¿no? No, 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 está pajito No se puede, no se puede Mira, saltas para arriba Y te vas para el lado ¿Lo ves? Ah, sí, 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 sí Si saltas para arriba ¿Te puedes traer eso o no, tío? Guarro Sí, sí, sí Pajillo te voy a llamar yo Madre mía 130, no me has dicho Sí, sí, pero dame permisos ¿Permisos? Bueno, ya tienes permisos Sí, sí Vale, vale Vale, entonces 130, ¿qué no ves? Vale, voy a coger esto Para que no... Vale, te doy... 206 por una 130 Pero, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pokémon Sí, sí Qué asco de persona Guarro Qué estúpido, tío Tío, ¿eres tonto? Pregunto Déjate eso para después, tío A mí no me cuentes tu vida Yo quiero otra de ar Tío, ¿tradeas o no? ¿O te echo? Sí, 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 trae otra de ar Venga De verdad, tío Te doy 206 por una 130 La blaster y... Una láser Vale, vale Pero, hostia, ya Que no veo Tú también Eh, estás bien Vale Vale Venga A ver... Tres Unas 100... ¿Qué? Madre mía Encima de guarro Mira, qué asco de persona, tío Mira, pues mira Te cojo la tuya A ver qué era A ver qué era A ver qué era Qué asco de persona, tío De verdad ¿Qué más da, qué más da, tío? Una 58, tío Mira, mira, mira A ver si se te revienta el nepe, tío A ver si te lo partes y te lo tuerces Madre mía, tío O sea, me estás hablando de que... Tío, tú estás chalao ¿Con Vegetta? A ver Hasta era con Willy, tío Con Vegetta, ¿no? Que no, que no me cuentes Que no me cuentes Que no me cuentes tú Asquerosidades, tío Yo cuento solo a quien quiera Pero a mí no Devuelveme el arma No, yo no te molesto Vienes tú a tradear Te has unido tú a mi isla Para tradear Guarro Madre mía, tío Lo que me faltaba ya por ver No me esperaba esto, tío Vale, vale ¿Tradeas a... o no? Madre mía, que asqueroso, tú La virgen Vamos a tradear Sígueme, sígueme Quiero que me... Madre mía, que guarro, tío Que asco, tú Madre mía Estarás contento Vaya tela, tío No, yo estoy contento O sea, estaba feliz yo ahí Dándole duro Y llegas tú Me cortan escarro Cuando estaba a punto de llegar Cállate No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Venga, métete ahí Y me meto aquí Payaso Vaya tela, ¿sabes cómo funciona esta? Lo tienes que echar en la de atrás ¿Vale? Tienes que echar en la de atrás Y ya está ¿Qué haces? Tío ¿Qué haces, guarro? Madre mía, tío Madre mía ¿Qué estás haciendo, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¿Cómo que te hago? ¿Puede terminando lo que empecé? No me lo puedo creer ¿Qué haces, tío? Ay, vegetita ¿Qué te estás contando, tío? Estas duramos un minuto, vegetta Se hemos rompido nuestro récord Eres tonto, tío La virgen No me lo puedo creer ¿Cómo hay gente tan asquerosa como tú? ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? No me fastidies Llevas en otra hora Es que Es que Tengo que recuperar Estoy cansado, güey Traearme las armas, por favor Y te va a estar Normalmente Es Camer Dame las armas, guarro Tienes que traearlas Detrás, ¿vale? Tienes que traearlas Detrás Detrás, ¿ok? Y nos vamos para adelante O sea, al revés Perdóname Que estoy chalado Por delante Aquí, adelante Aquí, adelante Aquí, adelante Las armas, adelante Tú Alante En la esquina de aquí Aquí En la esquina, guarro Ahí Y yo aquí, ¿vale? Y entonces salimos por la puerta ¿Qué es mío? ¿Ves esta cómo me pone? Pero vamos a ver, tío Esto está flipado ¿Qué te pasa, tío? Aquí, ¿vale? Tú ahí Y yo aquí Yo las armas te las suelto aquí Y tú en la otra esquina Ahí, ¿vale? Y nos vamos para atrás, ¿vale? Así que Saca mis armas de camionetas Te enseño y tú me dices tú, sí Vale, sí, te enseño Yo soy ilegal Así que tranquilo Vale, las dos mías Perfecto Eso, eso, eso No, no, no Quita, quita, quita A ver, flipado Quizás no te he pedido dos Mis dos armas Y la máquina de escribir Me interesa Y si tienes una enterradora También ¿Vale? ¿Guay o no? Esas Esas Esas, esas Tres, esas tres Me interesan Bueno, esas cuatro Esas cuatro Guarro Sí, esas cuatro Vale Pero ¿qué haces, tío? Macho, de verdad, tío Eso, hazlo después, tío Pero, macho Está jugando al Minecraft Sí Y yo que me lo creo Vaya tela, macho Vale Pues mira Yo te doy Yo te doy Para, para, para Para, para Ay, ve, está el segundo Cómo me pongo Estoy flipando Estoy flipando ¿Puedes parar? ¿Guarro? No te escondas Si te estoy viendo Vale, a ver Te tradeo Una Trendelor 106 Una Enterradora 130 Espectro Por Las que me han robado ¿Ok? Y una Rompasario 106 ¿Te parece guay? ¿Tac? Sí, sí Vale, pues Lo que tenemos que hacer Es ir para atrás ¿Vale? Así que vamos para atrás Un momento Ahí está Vamos para atrás Atrás, atrás Y sale para la puerta Sí, sí Eso es ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? Eso es Dios mío Bendito ¿Qué haces? Mis armas Devuélveme Mis armas Mis armas Encima te encierro En mi sitio Si es que eres más tonto Vale, te cierro ¿Qué hará qué? No, no ¿Qué hará qué? Y mira, mira No sé si está Mira, mira Mira, mira Mira tus armas No Encima falsas Encima no me das Ni 130 Qué asco tú No O sea Que aparte de Madre mía Encima de Warren Encima es que vas por mi canal ¿Sabes? Menudo canal de resuscriptores Sí, se van a reír todo de ti Se van a reír todo de ti Para haber hecho lo que has hecho Si tienes tu canal de resuscriptores Sí, es verdad Búscalo, búscalo Se llama Vertox Tengo cero suscriptores De verdad Estoy empezando ahora A ver, a ver Ay, Vegetta Ay, Dios A ver De Vertox, ¿cierto? Vertox Vertox V-E-R-T-O-X Warlock Bo-Vertox No, Bo-Vertox no Vertox Vegetta A ver Si solo piensas en Vegetta Es que normal Que no aprendas Bo-Vertox Vertox Bo-Vertox Sí, Bo-Vertox Bo-Vertox, sí Bo-Vertox, sí Bo-Vertox, sí Bo-Vertox, sí Bo-Vertox, sí Que tú no eres este ¿Cómo vas a ver 43.000 suscriptores? Eh, escúchame Búscalo, búscalo Búscalo, payaso Búscalo Por un vídeo Por un vídeo Cállate, cállate Cállate Cállate, hey ¿Qué, bro? Ay, pobre Menú, menú Menú Oja Venga Tu, tu cara Tu cara, no Ay, Dios ¿Dejaron que has descrito? Eh, que no me fastidies Que vas a hacer algo Guarro conmigo Ahora tú Que ya sería Para flipar A ver A ver No, lo siento, tío Yo no puedo aguantar esto Te voy a echar, ¿vale, tío? Eh, me quedo con tus armas Ya, hasta luego, tío No, no, no Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para No, no No, no, echa el líder No, no, por favor, por No No, para, por favor Escúchame un momento, por favor Por tu, por tu vida Por tu vida Por tu vida Asqueroso Dame el líder Dame el líder un momento Que te, me he, me he puesto el nervioso Y te lo he dado Dame el líder Ay, no No A ver A ver, a mí estaba Si ponemos tres ¿Pero qué? ¡Vivir más! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!